Hoy voy a hablar de los SSD M.2 Esos aparatos que son muy caros pero que mejoran el rendimiento de nuestras PC Gamer Bienvenidos a mi canal, yo soy Alnub y hoy vamos a hablar de los SSD M.2 Comenzamos Los SSD o Solid State Drive es una clase de unidad de almacenamiento para nuestras PC Master Race Que reduce los tiempos de carga dejando cualquier PC más rápida Y con un tamaño reducido, espectacular para notebooks y tablets Pero no voy a hablar de notebooks ni de tablets Sino que de los SSD, su precio y como reduce los tiempos de carga en nuestras PC En mi caso instalé uno de 16GB en mi PC y la diferencia era notable Tengo algunas comparativas de HDD vs SSD M.2 Aunque no van a ser con el mío porque el mío se quemó con una tormenta hace unas semanas Estas son pruebas que se hicieron con algunos juegos e iniciando Windows Como principal hay que decir que estos no mejoran el rendimiento Sino que estabiliza y acelera el tiempo en que estos se abren Ok, pero ¿vale la pena por el precio un SSD M.2? ¿O vale más la pena un SSD normal de SATA? Los M.2 están casi al doble del precio Un ejemplo es el Western Digital Green de 1TB que cuesta 170 dólares Versus el M.2 Western Digital Blue de 1TB que cuesta 235 dólares Entonces ¿vale la pena? Si sos observador con los tiempos de carga y querés que todo se cargue a la perfección y súper rápido Te vale la pena Pero si solo querés aligerar tu PC con un SSD SATA te sobe Pero mi PC es muy vieja, no tiene para instalar un M.2 Bueno, para esto hay soluciones como un adaptador PCI Express a M.2 Esta es la forma más efectiva y la mejor Pero también está la opción de manipularlo con un SSD SATA Con un adaptador de M.2 a SATA Que es la opción que yo utilizo Y ahora, ¿te comprarías un SSD normal o un SSD M.2? Dejame en los comentarios Chau Chau Chau